Entre porras, aplausos y miles de personas entonando, bienvenido amigo Francisco. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, recibió al Papa Francisco en el Estadio Víctor Manuel Reina el lunes 15 de febrero. En su encuentro, Francisco agradeció los distintos testimonios e invitó a los mexicanos a echarle ganas, seguir soñando y construyendo hogares, tener motivos para seguir apostándole a la familia. Ante cerca de 30.000 personas, el pontífice señaló la importancia del matrimonio, el que dijo, debe renovarse todos los días. Con una emotiva despedida, el líder católico salió del estadio para iniciar su recorrido hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo. Con los colores del Vaticano en las calles, la gente salió para pedir bendiciones mientras buscaban plasmar en sus cámaras el momento en el que el Papa pasaba frente a ellos. Tras el evento, Chiapas obtuvo una derrama económica por 762 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Estado. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.